Este caso es casi al principio del mandato. La situación se pone muy complicada para este régimen si nos ponemos a pensar en lo que puede significar todo esto. ¿Le conviene o no le conviene al gobierno de Álvaro Colón que se esclare? Es que este caso lo antes posible. ¿Cuánto de la violencia viene de la guerra? Yo te lo debería decir toda y ahí maticemos. Todos tienen licencia para aportar armas y la aportan. Aquí en Guatemala hay una pigmentocracia. Estos países fueron normalmente comandados por la iglesia católica, el ejército y las familias ricas. Él me empieza a decir, vos me siguieron. He recibido llamadas de amenazas. Le dije, mira, pero esta denuncia, ¿qué querés que haga? Que si me mata, la des a conocer. Esta noche el abogado Rosenberg está muerto. Lo ejecutaron a tiros el domingo cuando hacía ejercicio en un barque. Le dispararon cuando iba en... Aire viciado. Algo mal venido se acerca a mí. Tendré que respirar las entrañas de un alma fracasada. Mi nombre es Rodrigo Rosemers Marzano. Inavitalmente, si ustedes están en este momento oyendo, oyendo ese mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. La semana está esta noche sumida en una crisis política, la peor, desde la restauración de la defensa. Era un miembro reconocido de la élite económica profesional del país. No nos vamos a quedar con las manos amarradas. Es como que te maten a un hijo. La derecha guatemalteca no estaba conforme, ni lo está, ni lo estuvo con el gobierno de Álvaro Colón. Porque esto no es político. Te están tirando un muerto a vos, al presidente y a todos los que estaban en... ¿Vos lo mandaste a matarlo? ¿Sabes quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Si yo me caí, hubiese sido otro muerto. Esto es un complot de los experimentados complotistas. El propósito de nosotros es apoyar al ingeniero Álvaro Colón. El demanda se encarga con las comunidades populares de octubre. Y yo combatí la guerrilla. El enemigo interno podía ser tu familia, te decía. Se ha terminado la guerra fría. No, en Guatemala no les han avisado que ya terminó ese problema. A él lo terminó. Ana Café tenía reserva afuera de Guatemala. En ese momento vino la crisis financiera en los Estados Unidos. No era un secreto que Luis Vendezal estaba interesado en el negocio de Pasapuola. De eso yo no tengo nada que ver. Les voy a hacer mierda en Fedecocava y en su banco, Pan Rural. Carlitos vino a Guatemala con tres muñecas que habían sido sus alumnos. Yo llego a la CICIG y les digo, tengo un testigo. ¿Quién planificó pues el hecho? Engañó a la prensa. Engañó al presidente de la república. No les puedo dar ningún detalle. ¿Cómo es posible que si hay profesionales van a hacer esa vergüenza de investigación? Guatemala fue como un laboratorio político. Fuimos a experimentar con ratas en Guatemala para saber cómo se hace política. Hemos recibido decenas, si no son centenares de mensajes de nuestros televidentes que piden que usted renuncie. ¿Lo ha pensado? Porque aquí en Guatemala nada es casual. Chau. Gracias.